hola chicos y chicas estamos en un vídeo más de aprendiendo con la dirección del parque nacional galápagos sabías que todos los seres vivos tienen tres funciones vitales básicas y estas son de relación nutrición y reproducción hoy te voy a hablar de la función de reproducción presta mucha atención que vamos a empezar la función de reproducción es vital para que nazcan las crías de cada especie existen dos tipos de reproducción la sexual y la sexual la reproducción sexual es la que permite la formación de un nuevo ser a partir de la unión de un óvulo de la hembra y un espermatozoide del macho esta unión se la llama fecundación y puede ser interna o externa cuando la fecundación es interna el nuevo ser se puede desarrollar en el interior de la hembra o bien afuera en un huevo si se desarrolla en el interior de la hembra se les conoce como animales vivíparos un ejemplo son los lobos marinos si se desarrollan en un huevo son animales ovíparos un ejemplo son los piqueros patas azules cuando la fecundación es externa se produce fuera del cuerpo de la hembra en medios marinos una vez producida la fecundación el nuevo ser se desarrolla en el interior de un huevo ejemplos de este tipo de reproducción son los peces esto es todo por hoy en otra ocasión aprenderemos sobre la reproducción asexual y qué te parece si ahora juntos contestamos unas preguntas por diversión presta mucha atención cuáles son las funciones vitales básicas de los animales alimentación respiración y circulación relación nutrición y reproducción alimentación y nutrición contesta la pregunta y a la profe enviar la respuesta cuántos tipos de reproducción tienen los animales 2 1 3 contesta la pregunta y a la profe enviar la respuesta espero que haya reforzado conocimientos nos vemos en un próximo vídeo de aprendiendo con la dirección del parque nacional galafón